hola buenas tardes bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este 1984 audi sport 4 que está saliendo en la serie de ochentas es el 9 de 10 y está marcado en la tarjeta con el número 152 de 250 viene en un color blanco viene con la tampografía racing está marcado con el número 84 y la verdad que es un modelo muy muy padre estaba buscando dentro de mi colección y la verdad que sí tengo bastantes variantes de este modelo y vamos a comenzar ya realmente no me acuerdo cuál salió primero pero bueno les voy a mostrar así como los tengo en color rojo vea en un color rojo muy bonito esto es sin tampografía racing aquí está 1984 audi sport 4 muy muy padre es un auto de ciudad en este en esta ocasión después ya lo empezaron a sacar con pura tampografía racing vean lo tengo en color negro con el número 84 igual que el que vamos a liberar ahorita el mismo número en la en las puertas muy padre después en un bar de botella lo tengo en un bar de botella muy padre después también lo tengo en un azul en este azul luce bastante los rines vean los rines en color blanco marcado con el número 1 por último lo tengo en color amarillo que es uno también de mis favoritos en color amarillo luce bastante este casting en color amarillo vean toda la tampografía en la parte de enfrente y bueno pues qué les parece si liberamos este vamos a hacer un poquito para atrás todos estos variantes de este modelo este en 1984 audi 4 nos quedamos con este solamente vamos a abrir un poquito la cámara y vamos a hacer la apertura que les parece aquí lo tenemos vamos a quitar esta parte y aquí lo tenemos señores vean qué 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 padre está en un color blanco con tonalidades en amarillo y en rojo vamos a hacer un giro de 360 grados para poderlo apreciar y vean toda la tampografía en la parte de enfrente de hecho es diferente a las otras me parece a veces lo vamos a comparar en la base base en color rojo audi 4 es por 4 audi sport 4 vean es un molde 2018 y si ustedes tienen otra variante ahí por favor comenten me déjenme un mensaje o un comentario en la parte de abajo en la salida de los escapes dos pipas viene con unos tapones en color negro con una línea dorada alrededor del diámetro viene con las ventanillas cerradas viene con los cristales completamente entintados y trae el windshield trae un banner ahí para ponerle algo ahí muy padre viene con los dos espejos laterales viene con los limpiadores vamos a ponerle un poquito de luz al interior los interiores son en color negro vamos a ver los interiores ya podemos ver aquí que trae solamente interiores a lo que son los dos asientos piloto y copiloto ahí están los asientos podemos ver ahí la palanca de velocidad es el lo que es el volante la consola de mando vean todos en color negro todo es en color negro muy muy bonito vean toda la tampografía pirelli audi sport castrol está marcado con el 84 con el número 84 y viene con líneas amarillas y rojas muy bonito en la parte de enfrente vean el cofre los detalles del cofre las entradas de aire van las entradas de aires laterales la parte trasera también del cofre y vean la tampografía vean la tampografía señores ahí viene la parrilla audi y los faros me parece que la tampografía de los faros en esta ocasión se ve mucho mejor que los anteriores ahorita lo vemos el bumper delantero bumper trasero ahí podemos ver el porta placas viene con un spoiler pequeño spoiler muy pegado al auto muy bonito vamos a hacer una comparación de la parte me parece que si es un poquito diferente ustedes como ven la verdad como que si modificaron la tampografía para mí es completamente diferente a estos no sé no sé no sé si estoy mal estoy bien bien se ve más abiertos los faros se ven más los faros se ven más abiertos ustedes que piensan ya estoy viendo otras cosas el negro posiblemente no el negro pareciera que trae la misma tampografía lo mismito pero los otros como que los faros los trae de diferente este también los trae igual y en este en este si se ve que es diferente vean en este si se ve que es diferente de hecho la parrilla se ve más pequeña aquí la parrilla está mucho más pequeña aquí que aquí aquí la parrilla es más ancha y se fijaron y aquí como los estoy viendo de frente estos tres son igualitos estos tres son igualitos la parrilla es más pequeña más no es tan ancha como esta pero eso es la gran diferencia por eso se alcanza a ver que hay una diferencia entre los entre los entre todos ellos y se van a alcanzar a verlo ustedes también y bueno pues señores si te gustó el vídeo regálame un like recuerda que esto es muy importante para nosotros cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!